Gente sexy, sexy, de 9 a 13, gente sexy, rock and pot, 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 pot. La verdad es que estuvimos a punto de agarrarnos a piñas entre todos. Es muy lindo hablar y defender cuadros ajenos. Noté que eso es un... Es muy lindo cuando uno no habla, ¿entendés? Cuando, por ejemplo, Alexis estaba dentro de la discusión fuera de aire, representando a él y de central, pero hablando de cuadros y poniéndose de lugares sin ser partidario de ninguno de los cuadros en cuestión. Es muy lindo hablar de otros cuadros. Fui muy feliz. Gracias, Alexis, por estar acá con nosotros. Hola, Clemente. Ahora vamos a hacer la columna tuya, pero antes... Hay mucha gente que lo ha pedido, lo que viene ahora. Tres empanadas. Hola, amigos, ¿cómo están ustedes? Son 6.57, 3.4 la temperatura, estos tres empanadas, el segmento informativo más importante de la radiofonía mundial. Estoy aquí con Clemente. Hola. Con Alexis Elian. Hola. Con Juan Sebastián. ¿Cómo le va? Estoy con Merani, estoy con Mesuti, está la chica esta que baila como loca. ¿Cómo baila, cumple esta mujer? Mariana Iraola. Mariana Iraola y el señor... Bueno, y el granito, el granito en control. Tenemos el granito en control, el señor Lucas Favro. Qué felicidad, la producción no hizo absolutamente nada, así que no la vamos a nombrar. Empezamos con noticias del ámbito internacional. Importantes, por cierto. El fatkini, ¿eh? Las mujeres se animan, más allá de su peso, a una selfie en marcha. Me encanta, loco. Las redes sociales permiten que cientos de mujeres dejen los prejuicios sobre su imagen corporal y disfruten de usar una bikini, ¿eh? Qué bueno que son las redes sociales las que lo permiten. Así que un montón de gente está empezando a sacarse la foto con el fatkini. Yo prometo la mía para hoy a la tarde. Cabo, calo. Así que... Esperamos tu foto, ¿eh? En noticias que nos llenan de felicidad, Nicole y Geraldine Neumann se reconciliaron, ¿eh? Es una cosa que nos importaba muchísimo, sobre todo porque sabíamos, no sabíamos que estaban peleadas. Así que es Nicole y Geraldine Neumann se pelearon, se reconciliaron. Acá yo soy Team Geraldine, no sé usted. No, yo soy Nicolero, ¿eh? Ah, vos, pero en Geraldine se cae bien, sí. Geraldine. ¿Usted qué time es, Ricardo? ¿Nicol o Geraldine? No, 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 Geraldine. Ahí va, ahí va. Obviamente. Los que saben... Pará, ¿hay alguien que es Team Nicole? Yo pensé en Nicole al principio, ¿no? Los que saben... Me está diciendo... Los que saben eligen Geraldine. Es todo lo que tengo para decir. No, no sé, no, la verdad es que... Bueno, creo que... Es un tema, pero ahí es un tema de... Quiero pedir, perdón. O no, Fini, a ver, participa este nombre. ¡Hasta, no se pasa nada para... O Nicole. Geraldine. Geraldine. ¿Pero qué pasa? ¿Qué no estoy sabiendo? Con todo respeto para Geraldine. Los que saben... Son dos hermosas mujeres, pero Geraldine... Son hermosísimas, claro. Es como... Geraldine es más... Claro, una cosa es un... Es de va... Claro. Geraldine aplica al concepto Girl Next Door. La vecina es tu vecina, la que garpa, eh... Nicole, chico... Me mata... La encontrás en la puerta, papá. Me mata tu tono indignado, mirá. ¿Qué es esto, vecina? Abijo, déjame romper los huevos. Vamos a hacer radio, ¿en serio? Vamos a hacer una boludez, eh. Si se tienen que llevar algo a este Tres Empanadas, los que saben, eligen Geraldine. Bien. Sigamos de esta... Sigamos. Tiago Batistuta, eh. Habló sobre los rumores de su romance con Laura Fernández. Es la primera vez que leo una noticia y no sé quiénes son los dos implicados. Bueno, uno es el hijo del Bati. ¡Ah! Tiago Batistuta es... Tiago. ¿Y Laura Fernández? El primer tío que conocí. Sí. ¿Es la novia de Jope? ¿La novia de Jope? Claro, la única pregunta. Laura Fernández, la de la que va a Jope. ¿Tiago Batistuta le está comiendo a la novia Jope? Son dos canales distintos. Bueno, qué chilo. André Aguidone, la mujer que no puede tener una alegría sin sufrir. No sé si saben, pero veis que André Aguidone siempre es bajón. Siempre le pasa algo terrible. Cuando le pasa algo lindo le pasa algo terrible. Tiene un ying yang pero que le dura... Pero tres horas el ying yang de André Aguidone, eh. En términos generales. A ver, a ver, a ver, tal. André Aguidone sobre el robo de su casa, eh. Terrible. ¿Te robaron la casa? Estrenó obra de teatro y le chorearon la casa al mismo día. ¿Podés explicarme esto? Hablame de una de acá y una de arena más grande que esa, ¿no? No, tremendo. Dice, el mal momento de mi hija no lo puedo revertir. Dice, bueno, pero eso viene ese tiempo, ¿no? Ya de verla a la madre actuando. Aló, ¿qué pasó? Sí. ¿Por qué quedaba bien allí? Pregunta a un oyente con esta actriz de la más. Primero nos agarramos todos un huevo. Bueno, loco, yo qué sé. Por algo. De mi pago por amor. Todos los días por TV2. El mal Echeverría. Cuenta conmigo. ¿Qué? Cuenta conmigo fue lo último que hizo. Cuenta conmigo, cuenta contigo. Es un sentimiento, era la... No, bueno, ya la socialista por estar en la mesa, eh. No, gracias por favor. El bombo Tehuelche, maestro. Alexi Valida. El Tehuelche. Y Mael Echeverría, el bombo Tehuelche, nuestro Jim Carrey. Sí, claro. El hombre de las mil caras. Polémica producción hot de Lorena Ligzi, eh. Si supiéramos quién es Lorena Ligzi podría ser una polémica. Sí. La vedette hizo fotos con su novio, eh. El cológrafo Leandro D'Angelo. Y juntos posaron con poca ropa y hicieron varias imágenes ligadas a la temática religiosa. Ah, pues está vendido de... Esto. Yo quiero decir una sola cosa. Monja hot. Dejémonos de joder con... Esto venció en los setenta. Dicen el cológrafo Leandro D'Angelo. Y quiero decir una cosa. No. Esto comparado con Ricardo Ford chapándose a Jesús en su programa histórico que extrañamos mucho. ¿A quién representaba a Richard? Richard era Jesucristo Superstar. No me acuerdo cuál era. No, no, no. Había un Jesús y él le cantaba al Jesús. Había un Jesús y Richard hacía un pasaje de Jesucristo Superstar. Hacía de Judas. Ah, mirá. Y quiero decir una cosa y lo digo sin ironía esto que voy a decir. Extrañamos mucho a Ricardo Ford. Yo por lo menos. Continuemos. A Luis Albinoni dolida por las palabras de la ex de Real. Hubo una gandanada, ¿se acuerdan que ayer hablamos de Silvia Dauro, la 1? Que tuvo unas declaraciones un poco polémicas. ¿La 1 no era Gersi o qué le está pasando? No, no, no. Silvia Dauro es la 1. Ah, ok. La 1 será siempre aquella que cause la mayor conmoción. Ok. Y el Gersi estuvo su cuarto de hora. ¿Por qué es Navidad? Es Navidad porque Luis Albinoni está dolida por las palabras de la ex de Real. No sé por qué es Navidad. ¿Qué quiere Luis Albinoni? Trato de sanar la angustia de mi hija. Tiene una hija adoptiva. Y Silvia Dauro dijo una barbaridad. Entonces salieron todos a atacar a Silvia Dauro. ¿Y Lupi sabía todo esto, viejo? Ahora lo vamos a averiguar. La indignación de Marcela Dauro por los dichos de Dauro. Tranquilo, falta un montón. Merani, tranquilo. Lo veo a Merani que está así. Y la quiero parar. La indignación de Marcela Dauro por los dichos de Dauro. Y Fernanda Iglesias, responsable de esta información, dijo... Me parece grave lo que dijo Dauro, pero no soy cómplice. No, ¿cómo va a quedar pegada? No, 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 no. Más de la mensajera. ¿Cómo va a quedar pegada? Fernanda Iglesias es un beso grande, estupenda comunicadora. El Papa recibió a Hernán Caire previo a la final de la Copa Libertadores. ¿Y qué pasó? Ganó San Lorenzo. Es todo lo que tengo para decir. Ganó San Lorenzo. Dos cábalas a partir de ahora, San Lorenzo. Dos cábalas. La primera, el Papa. Y la segunda, el Tigre Caire. No sé cuál es más importante. Para mí el Tigre Caire. Perdón, perdón. Pero Hernán Caire no debería haber estado en el gasómetro. ¿Qué hacía? Estaba viendo al Papa en vez de a su equipo. Bueno. Pero a lo mejor, a lo mejor, algún partido lo encontró trabajando en algún otro lado. Claro. Y después... Uy, qué suerte tuve. Recién vengo de trabajar y no puedo hablar, pero siempre me he dado ocupado. Sí, podemos hablar. No, no, no. Podés hablar. ¿Cómo no puedo? Sí. Bueno. Está bien. ¿Quiere participar? ¿Por qué? Bueno. San Lorenzo campeón. Los festejos de los famosos, ¿eh? La emoción de Marcelo Tinelli. Nos pone muy contentos. Tenés pinta de hinchar a San Lorenzo, Calo. Gracias por tanto. Dijo Beto César. Maicadela Tinelli, no sé qué dijo. Julieta Camaño, no sé qué dijo. Caterina Tinelli, no sé qué dijo. Beto César siguió a hablar. Bueno, no importa. Está bien. Jorge Taiana y su relación con Claudio Avilla España. Jorge Taiana. Ojalá. Un actor. No, no. Espectacular que sean homónimos. Espectacular, ¿eh? Un actor espectacular. Es como el niño de regalo del cielo crecido. Sí. No sé si lo vieron. Que tiene una relación desde muchos años de amistad con... Respecto a Claudia. Claudia Villafáñez, sí. Que dice, ojalá en vez que estamos juntos sería hermoso porque compran el mismo color de tintura, ¿no? Así que se van a llevar bien. Y que hacen una sola compra. Sensacional. Andrea Olivera y su receta para combinar la fe y ser sexy. ¿Quién es Andrea Olivera? Lo primero que nos preguntamos. De chica, la modelo cantaba en el coro de LLSA y hoy asegura que se puede hacer... Una foto desnuda y ser una buena persona. Buena onda. Sería algo así como los atletas de Cristo. Claro. Pero en este caso serían los... Metira de Cristo. No sé cómo ponerle, ¿no? A ver, la foto. Ella muy linda, muy sensual y a la vez muy católica. Muy bonita. Gusto de ella. Muy católica. Muy linda. Felicitamos desde acá. La foto no sé dónde. Gallardo reculó. Mirá, para que recule Gallardo con todas las operaciones que tiene, ¿no? No, 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 no. Virchu Gallardo. Virchu. Reculo, no estoy acusando a Lotoki de nada. ¿Cómo? ¿Eh? Lotoki es espectacular. Sí. Lotoki es espectacular. Lotoki es lo mejor. Lotoki es lo mejor que nos pasó. Que siga rellenando estrellas con diario mojado. Porque, de verdad, nos pone contentos porque queremos seguir viendo este problema. Tenemos un llamado al público que opinan sobre este tema, ¿verdad? Hola, buenos días. ¿Cómo día? Excelente. Como todos los días. Somos los abuelos de Martínez. Siempre lo llamo. Siempre. Siempre. Hace años que lo estoy llamando. Bueno, puede ser que se me haga con los premaduras. Envejecer. No tengo pretensiones, no les pido nada. Pero si tiene uno encantado, lo recibiré. ¿Qué va a encantar recibir? Eso que tanto hombre se... El cruce total del amor. ¿Pedía la vida de Elie Fariña en la cárcel? ¿Quién canta esto? Lo... Esta música. Claro, una banda. Alcalá. 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 Por favor. Alcalá. Para, para, para. Norberto. Alcalá. Cinco personas en el control me acaban de decir algo. Alcalá, compara. Alcalá. Alcalá. Ay, no lo conocés. Hello. Hello, da. ¿Peligra la vida de Elie Fariña en la cárcel? No. Esta música suena, ¿no? Te tiene un corazón. El ex marido de la modelo Cariña Gelinek tuvo que ser apartado del pabellón donde cumple su condena debido a la mala relación que mantiene con los otros presos. Pero, 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 algo me dice que acabó... Por favor, esperamos a destribillo esta canción, ¿eh? Porque no podemos perder este momento. No, no. Alien viene ahora. No sabe que Salcalá, viejo. Alien le exploró. Y parece que lo habrían apartado al pabellón de los ojos que género. Hay que ser. El lugar donde se te hice no te romper. Todo bueno. A ver, para, eh. Para, para, que viene la parte. Ahí viene. Esto es hermoso lo que viene ahora. Listo, ¿eh? Este es el estribillo Ahora viene, ahora viene Este es el puente, es el puente más largo del mundo Ahí va, ahí va Es hermoso, lo canta como si lo hubiera pasado, ¿no? Me encanta Yo recuerdo que hubo celebridades a las que se las que las crucificó por menos Entre ellas salía Salgado, que dijo que una vez en Londres la habían confundido con Julia Roberts y casi que su carrera terminó ahí, ¿no? ¿Esto es un mini gym? ¿Le tiraste un mini gym? Ah, Tropical Forever Es muy leo Cristian Sancho Buen día, quiero pedirles un favor El programa está buenísimo Gracias Son un bálsamo No dejen de pasar color esperanza, por favor En este momento creo que es algo que lo tenemos que tener todos No podemos permitir que nos quiten esa esperanza Así que pasen ese tema que es tan lindo Buen fin de semana y lo sigo escuchando Gracias No nos escucha mañana la señora, hoy es jueves Ahí está, ahí lo tenés La fañanda optimista No hay ninguna inundación ahora, no sé por qué la estamos poniendo No hay ninguna inundación ahora, no sé por qué la estamos poniendo Si no, no la canta La pregunta es cuando él dice pintarse la cara O sea, ¿es una canción sobre el bucaque o es una canción sobre Aldo Rico? Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tengo ganas de ser solidario Con color esperanza y Aldo Rico robé 5 a las 17 A mí me gusta cuando dicen sentirás que el alma vuela No, Cristian Sancho Lo habíamos dejado pendiente antes del llamado Abuelo es un rol de Sex Symbol Qué lindo Me sorprende seguir siendo galán casi a los 40 Dice Cristian Sancho sin remera En la nota y declara En México me corrían los paparazzis creyendo que era Orlando Blue Bueno Este es nuestro aplauso Abrazo grande Este es nuestro aplauso Y él corría Claro Corría es frente Yo lo hago en mi pelea a Sancho Buen cuerpo Muy buen cuerpo Hermosísimo Dormiste Valeria Britos ahí Dormiste Es verdad Dormí Por eso ¿El cuerpo de Cristian Sancho o el cerebro de... ¿De quién? Me olvidé El cuerpo de Cristian Sancho Por las dudas Si no vas a decir de quién es el cerebro Es que empezó a hacer un escáner y no me salía nadie O la habilidad de Messi para jugar al fútbol ¿Cómo? No, la habilidad de Messi para jugar al fútbol El cuerpo de Cristian Sancho La cara de Brad Pitt No O la habilidad de Messi para jugar al fútbol El cuerpo de Cristian Sancho Bueno, entonces ¿Para qué? ¿Para qué quiero? Para, para, te quiero decir algo ¿Estás pidiendo la cara sola? Te va a quedar con tu cuerpo La cara de Brad Pitt Vigilante con los jugadores de fútbol Los jugadores de fútbol Los jugadores de fútbol Es lo más grande que hay ¿Quién? A vos Los ladrones Si no vas a grabar Si no vas a grabar ¿A quién le habla? Ante última noticia del día Gastón Portal La televisión de aire murió Me pregunto a quién la habrá herido de muerte Fue una idea buenísima para ver Y por último Pido música triste primero Pido silencio Pido silencio Ah, qué lindas las primas, boludo Qué lindas las primas Por la vuelta de Mónica Garimaldi Por la vuelta de Mónica Garimaldi de los medios Pedimos desde acá Abrazo grande ¿Tendrá Facebook? No, no tiene Ya lo busqué Se puso internet Y lo primero que puso en Google Fue Mónica Garimaldi Ojo, que buscás Mónica Garimaldi en Google Y son una foto del Maradona De la banda del Golden Rock Bailando con ella en las primas Muy buena Muy linda foto Ayer o de la mañana en la radio No en esta, en otra Hubo un momento muy, muy emocionante Donde Jorge No hace falta dar su apellido Porque todos lo conocemos como Jorge Es como Marcelo ¿Sí? Ya está el turno Adrián Adrián Jorge, los saltanes Mariana Sí, son como Ya está Sabida, el mono Sí Sting Prince Ay Dios mío Jorge Rial se quebró al aire A responderle a su ex Jorge Rial habló esa mañana Esta mañana La mañana de ayer en realidad Somos las desafortunadas Reaclaraciones de su ex mujer El conductor se quebró como nunca Hablando con el negrito González Oro Y nos pareció que La noticia era lo suficientemente importante Como para darle el tratamiento Tres empanadas que merece Yo se voy a contar una cosa El día que decidimos separarnos Que yo me iba a ir a mi casa Ellas obviamente Cuando me obligan a contar Que me iba de casa Ellas lloraban Les pregunté Y les dije ¿Por qué lloran ese día? Me dijeron porque Pensábamos que nos dejaba solos Y que nos iban a matar ¿Y Lupi conocía esta historia? No, no voy a hablar nada Sino contar Por Dios Por Dios Mis hijas Vivieron un infierno Un infierno vivieron De verdad Y hoy están felices ¿Y la justicia alguna vez te dijo eso o no? La jueza se lo pidió Con una orden judicial Por favor, la foto ¿De qué historia? Tengo de testigo la producción de Susana La producción de Fantino Ah No puedo Te dan ganas de Estamos en el aire Diez de la mañana Seis minutos Cinco grados ocho décimas La temperatura Porque hay que haber hecho las cosas muy bien Para alargarte a llorar al aire Y que nadie te ponga ni tanda Ni una mierda de nada Y te dejes llorar en fin Eso o que efectivamente todo esto te he preparado Son dos opciones Yo la verdad que no quiero pensar que Jorge se puede quebrar Porque como cuando quiere Porque si no sería un estupendo actor Qué lindo Pero, de todas maneras En tres empanadas Nos llamó la atención una declaración que pasó Pero que quizás Mientras hablaba con el Negro Oro El Negro Oro dejó deslizar algo Que quizás nos quiera decir Pero no estoy seguro Quieren parecerse a mí Porque quieren ponerse mis vestidos Mis zapatos Se disfrazan de mí Pero como un gesto de amor Bueno Qué sé yo No la hacías No la hacías Lupi sabía esta historia Yo creo que este Lupi lo sabe Ya llega Alexis Valido con una columna en serio No con esto que acaba de suceder Qué cosa mijo